Nena no me agites, me dejo de ser vipel Quiero fumar blones pa' después yo bellaquear Nena no me agites, me dejo de ser vipel Quiero fumar blones pa' después yo bellaquear Hay una tipa que me está jodiendo al vipel A mí que no me llame si no tiene un porque clipe y nada Hay una tipa que me está jodiendo al vipel Dile al hija puta que se quite Hay una tipa que me está jodiendo al vipel A mí que no me llame si no tiene un porque clipe y nada Hay una tipa que me está jodiendo al vipel Dile al hija puta que se quite Si ella quiere vacilo, que saque el blon Si le gusta el reggaetón, que saque el blon Quiere formar un rumbón, que saque el blon Si quiere el crew del mansión, que saque el blon Quiere ponerme juguetón, que saque el blon Si quiere el sexo montón, que saque el blon Si quiere el jaca león, que saque el blon Si quiere el crew del mansión, que saque el blon Hay una tipa que me está jodiendo al vipel A mí que no me llame si no tiene un porque clipe y nada Hay una tipa que me está jodiendo al vipel Dile al hija puta que se quite Hay una tipa que me está jodiendo al vipel A mí que no me llame si no tiene un porque clipe y nada Hay una tipa que me está jodiendo al vipel Dile al hija puta que se quite Me pedí a Maricely que me pase el blon, me pase el blon, me pase el blon Y en la discoteca que suban el blon, suban el blon Vete y dile a Matricelli que me pase el blon, que me pase el blon Y les dije puta que me pase el blon, que me pase el blon A los duro le están dando que pase el blon, que pase el blon, que pase el blon Los de la discoteca que suban el blon, suban el blon, que suban el blon Nena, no me agites, me jodes el vipel, quiero fumar blones pa' después yo bellaquear. Nena, no me agites, me jodes el vipel, quiero fumar blones pa' después yo bellaquear. Pásame la moña, no hay que más la ropa, quítale la pepa, pásame el blona, dame aquí una copa. Mira esa culona, está bien putonga, es una putonga, pues abre pila fina porque voy a quemar ropa. Pásame la moña, no hay que más la ropa, quítale la pepa, pásame el blona, dame aquí una copa. Mira esa culona, está bien putonga, es una putonga, pues abre pila fina porque voy a quemar ropa. Bien arrebatado, el blon se lo ha mamado, me tiene encabronado, tendré que ir a capear un creepy yo. Pa' que suba la nota, pide compis pa' fumar, unos tragos y a perrear, ven mami. Hay una tipa que me está jodiendo al vipel, a mí que no me llame si no tiene un porque creepy na'. Hay una tipa que me está jodiendo el Beeper, dile a la hija puta que se quite. Hay una tipa que me está jodiendo el Beeper, a mí que no me llame si no tiene un poco de clip. Hay una tipa que me está jodiendo el Beeper, dile a la hija puta que se quite. Nena, no me agites, me jodes el Beeper. Quiero fumar blones pa' después yo bellaquear. Nena, no me agites, me jodes el Beeper. Quiero fumar blones pa' después yo bellaquear. 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 Quiero fumar blones pa' después yo bellaquear.